La Colmena La Colmena La Colmena Se Derecho La Colmena El Pante La Colmena La Colmena El Pante En primer lugar La Colmena La Colmena Es ¿Dueietario? Empreses indignados, estamos en desacuerdo lo que él hace mucha de esta comunidad, mucha gente muchas familias que se están yendo o sea, migrando ¿no es cierto? me entiendo, migran a otro lugar a buscar fuentes de trabajo para traer sustento a su casa señores, si usted tuviera la oportunidad de en la papeleta en las próximas elecciones presidenciales votar por la revolución ciudadana por el presidente Rafael Correa Delgado, ¿lo volvería a hacer? sí, porque yo, incluso yo di mi voto por él y si se vuelve a dar, también daría otra vez ¿por qué? porque siempre dio una fuente de trabajo con los proyectos que hizo a nivel nacional bueno jóvenes, les agradecemos por la visita a casa Arayunga ¿qué le podría decir? que nos ayuden en este pueblo, es pequeño, pero que nos ayuden haciendo saber al medio de prensas para que se enteren lo que pasa aquí y gracias por venir las muertes al medio de prensas